La primera balota de la tarde es la número 5, segunda balota es la número 8, tercera balota corresponde al número 9, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, repite el número 9, 5899 es el número ganador para la tarde de hoy, martes 17 de mayo del año 2022, felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.